Melba Maldonado Arreola, encargada de la biblioteca tan funcional y tan bonita de Nogales. Melba, que tienen cursos para niños en este verano. ¿Cuántas generaciones han aprendido aquí, Melba? Yo aquí tengo en la biblioteca trabajando 15 años, y en estos 15 años hemos recibido bastantes niños. ¿Más o menos cuántos? ¿Qué será? Alrededor, estoy contando por todos los años, desde que a veces vienen 20 hasta 50 niños por curso, pues ya tenemos bastantes niños que hemos apoyado. Ajá, ¿y cuáles son las ventajas de venir a la biblioteca en estos cursos? Aprenden a leer, a visitar la biblioteca, a saber que existe, desarrollar sus habilidades. Ahorita pues tenemos la nueva sección que es de la biblioteca para los niños. Ahorita los cursos van a ser para niños de 3 a 12 años de edad, y pues los invitamos para que vengan y se inscriban, están las instrucciones abiertas. ¿A dónde se pueden dirigir? ¿Algún teléfono para pedir informes? 31-319-86, y aquí en la biblioteca pública, avenida Obregón, 1561.